¿Qué onda gente? Aquí Scorpion era un nuevo video para el canal y hoy estamos en otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual continuaremos nuestra bastalla en el reino de Leonés contra Hendrickson Pero antes que nada, el pequeño Gouter lo ha estado usando fuera de cámara y ya está en nivel 50 así que vamos a evolucionarlo ¡Alto traje! Le subimos unos nivelitos para que no se quede atrás Y ya estaría Continúa la limitación de la regeneración Y el Hendrickson de esta misión es verde así que voy a hacer un equipo para él ¡Alto traje! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa imagen está buena. Me dieron una idea para la miniatura. ¡Tumba del demonio! ¿Hay un diamante ahí? Uyuyuyuy creo que sé lo que viene. Ya saben como es esto, estas peleitas de por medio, no me molesto en mostrarlas. Así que, superación automática. Porque ese tipo parece un pez. ¡Cala boca puta! Vamos a por el siguiente. En este nos dan un diamantito. ¡Ah no era un diamante! ¡Bien! Ahora si vamos al siguiente. ¡Hala mierda! ¿Qué es eso? ¡Qué carajo! A ver, uno es un cuerpo de spin y el otro lo único que se me ocurre es un candrejo de esos que tienen una pinza más grande que la otra, pero ni así. Así que, superación automática. ¿Puedo obtener una... ¡Hoya! ¡Hoya! Ahora si mi gente, si ya vamos, hay que se cuece en esta tumba del demonio. Cueva misteriosa. Hendrickson rojo. Hay que cambiar el equipo. Vamos a ponerte otro meleodas que me lo recomendaron en los comentarios. Por lo que es oscuro, no es ninguno de los otros tres colores. Pero vamos a evolucionarlo primero. ¡Ay! No tengo... No tengo para evolucionarlo. No hay nada acá que sea grimorio de oscuridad. Así que... Lo dejaremos como está. A ver... Me bajó a 75 el poder, así que voy a poner el otro meleodas al verde. Y le vamos a mandar cohetas así. Que une. Lo único que podría cambiar es el Gouter, porque tengo un Gouter azul. Pero ese Gouter azul no sube las habilidades. Sino que ese Gouter cancela las habilidades de desventaja. Entonces no sabría qué onda. Y si, ya fue. Total, es el mismo Hendrickson pero de color rojo. No me voy a qué onda total. 83, 82. Estamos bien, estamos bien. Más, ahora vamos a ser el nombre del tren... ¿Los viejas que puede翻 wespen? El que viene a esa dosanyos mundos existen... Bueno, eran todos tus mundos y son. Protecto muchos años,まだ hay redes sociales. Pero el futuro 최근 … Fuaxin nunca Tu sabes porque lo es en la cara de coldersuper El quiero ser con dient hecho Tu życia, Righto en eres Ernesto, ¿No нужен? Damos Subtitulado por Jnkoil Aprovecha este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas y no te pierdas ningún video Continuemos Esto se está poniendo épico Ay mamita Lo que se viene en el siguiente episodio Ahora vamos a luchar pero lo que se viene en el siguiente episodio Batapiola Gouter Van Y un contraataque por si acaso Vamos a pegarle con Van Vamos a mover la carta de Van Para que Van obtenga El orden de ulti Y pegar con Medeas Y así Medeas ya tiene la ulti Estaba re fuerte el audio A la mierda Eso no es bueno Tal vez si era buena idea ponerlo Rogouter Encima este ya tiene ulti Vamos a tuerirlo Vamos a mejorar a Van Y que le pegue con 14.000 Bastante bien Bastante bien Ah Ahora de repente No le afectan Las desventajas Ahora de vuelta Recién si le afectaban Ahora no Como es la cosa acá Que se va en alberga Toma Y un contraataque por si acaso Chao Meliodas Vamos a pegar full Van Full 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 Van 12.000 Bien 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 13.000 Ok Ay Gouter Uh Que cada Tiene ulti Le pego a Diany No Eso es un coleado No mi gente Estamos Voy a cambiar Gouter Y voy a quitar Al Meliodas Y voy a poner Al King Gordito Esperenme Que va a funcionar Porque va a ser Full un equipo De ponerle desventaja Y el ataque va a ser Que quite más Por la desventaja Que tiene Y así A full Y lo finiquitamos Encima miren Le desbloqueé Esta habilidad Que es de curación De cada vez que él Recibe a un ataque Cura a sus aliados Al comienzo del turno Así que Espectacular Ahora si Hendrickson Te voy a dar Tus pataditas Vamos a ponerle Hemorragia Y los dos ataques Que pegan más fuerte Al él tener una desventaja Que manía De pegarle A Van Dios mío Vamos a hacer Van Gouter Iba a tirar De incremento De King Pero vamos a tirar De Van Ya se curó Las desventajas Pero ya tengo La ulti de Van Le damos Hemorragia Ulti de Van Y ataque de Van A la mierda 35 Ahora va a tener ulti El desventaja Van Y Gouter Bien No me quita mucho Ahora Van Incremento Y podría tirar de ulti Pero no En el siguiente turno Se la devuelve A ver cuánto 11 Bastante bien Ahora Le bajamos Las estadísticas Defensivas Tiramos ulti De Gouter Y pegamos con Van Y Van Lo mata Estoy seguro Que lo va a matar Toma A tu casa Pibe A tu casa Vamos Así si Gente Así si Estrategia Facha Estrategia Es pura estrategia Esto Y que me importa Tener Personaje Nivel 95 Y cosas así Yo juego Al nivel Del que juego Me pone Que lo va a matar Y que lo va a matar ¡Oye! ¡T fascinante!! ¡Ah! ¡�리al se a dar! ¡Oh, ya me dejen! ¡Hendrik先生! ¡Ah, vosotros no tengo miedo con los que hay de amarillus! ¡Oye! ¡Nada, ahora! Mamita Se está poniendo bueno esto Parece un ángel caído así Ya no es humano Ay 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 El siguiente capítulo Y bueno gente que les digo El siguiente capítulo continuaremos Con todo esto Hendrickson completamente ya no es humano ya Es mitad demonio rojo y mitad demonio blanco Así que en el próximo capítulo Lucharemos contra este tipazo de acá Solo que se va a ver así Así está épico pero así me encanta Así que bueno gente espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscríbanse Si aún no lo están, activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen el link en la descripción Espero que este video les haya retenido Les haya gustado y nos vemos En la próxima Suerte Chau